hola buenos días mis curlies queréis saber qué preocupación es tomar para ponerse un piercing como este sirviendo este vídeo hola guapas bueno esto no es un piercing esto es un pendiente yo tenía por ahí que me lo he puesto para hacer la demostración y hoy vamos a hablar exactamente de los piercings vale que hay muchísimos tipos de piercing hay piercing para los pezones es piercing para las orejas por la nariz por las partes íntimas hombres y mujeres se ponen piercing los hombres de su escroto y las mujeres en sus labios no vaginales pero aparte de elegir el lugar que te lo vas a poner qué medidas de precaución tienes que tomar esto de esto es lo que vamos a hablar hoy vale las medidas de precaución que debes tomar antes de hacer tu cuarto cualquier piercing disculparme es muy importante vale una vez que has decidido vale voy a hacer un piercing que tiene que estar muy consciente porque sabes que el agujero luego para que se cierre tarda muchísimo dependiendo no tú te lo hagas vale entonces es muy importante una vez que ya te has decidido conscientemente me voy a hacer un piercing donde me lo voy a hacer ahora te queda mirar el sitio no te lo vas a hacer cuando yo era joven activamente en lo que se lo de para las orejas en la primera con las orejas se lo hacen con una pistolita en la farmacia si solamente para hacerte la oreja si se hace en la farmacia hasta la francia porque al fin la cabello es una profesional de la medicina y te va a ayudar si te pasa cualquier cosa ok si lo que es decidido es ir a un centro de estos de tatuaje y de piercing es muy importante cuando llegas al sitio observes la limpieza la limpieza es imprescindible yo te yo antes de esto incluso te diría que te hicieras unas pruebas de alergia porque hay personas que son alérgicas a determinados metales al es decir díselo a tu médico de cabecera y lo ya miran que es un piercing y como necesito una alergia a la plata o al oro a lo bronce o a lo que sea que me van a poner me gusta hacer más problemas de alergia vale y te las hacen ok una vez que ya está todo estupendamente vas al centro de piercing elijas lo que tú quieres tiene que estar elija que el sitio esté súper impoluto limpio que que tenga el señor lo que es un aparato de desinfectación que para desinfectar los equipos los equipamientos que utiliza que te desinfecta la zona antes de ponerte el piercing con alcohol pero porque a ver aunque parece una aparición muy pequeña los riesgos que puede conllevar pueden ser muy grandes como el contagio del sida contagio de patitis de patitis b otro tipo de enfermedades que se contagian a través de la sangre vale entonces es muy importante tomar este tipo de precauciones en cuanto a la zona tatuarte elige una zona que luego realmente luego no te vayas a arrepentir si te queda un agujero porque sabes que con el tiempo va a costar más encerrarse son como las orejas que se van haciendo más grande y luego a lo mejor ahora eres joven pero cuando tengas mejor mi edad a lo mejor no te apetece de llevar un agujero aquí entonces es muy importante que pienses mucho 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 si te vas a hacer un piercing donde lo vas a hacer y quién te lo va a hacer y donde te lo vas a hacer vale así voy a repetir las precauciones uno primero estar segura de que te quieres hacer un piercing 2 de donde te lo quieres hacer realmente 3 porque te lo quieres hacer vale si es porque realmente quieres tú porque tus amigos todos te lo hacen y tú también te lo vas a hacer es una lección de ser algo personal 4 vete al médico si quieres que tienes alergia a un tipo de metal que vayas a utilizar 5 observa que el sitio esté súper limpio súper desinfectado 6 que todos los instrumentos que utilice estén desinfectados vale que te dice 67 que te desinfecte la herida antes o sea en la zona de la zona para hacer el piercing antes de ponerte el piercing de acuerdo eso es muy importante elijo muy profesional pero sobre todo el espacio los instrumentos todo tiene que estar bien y que tiene que tener licencia vale en la pared profesional licencia ok de sanidad vale que haya pasado la prueba de sanidad eso es muy importante y dicho esto pues mira si te quieres hacer un piercing lo puedes hacer a las mamis les diría que es muy importante que acompañen a sus niños si se quieren hacer un piercing porque es mejor que les acompaña hasta que les digas que no de acuerdo es más el segundo que estén ahí pues bueno elegir uno pequeñito que luego sepas que no les va a dejar un agujero enorme o que luego no les va a facilitar la vida cuando sean de adultos y a las gente jóvenes hay que decirle a vuestros mamis que vais a haceros un piercing hay que hablar con ellos mamá me quiero hacer esto porque me lo quiero hacer para que os pueda aconsejar y os pueda ayudar de acuerdo eso es todo por hoy un besito os quiero nos vemos en el próximo vídeo que vamos a hablar sobre tatuajes ok chao